Tratado segundo. Cómo Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Otro día, no pareciéndome estar allí seguro, fuime a un lugar que llaman Maqueda, donde se toparon mis pecados con un clérigo, que, llegando a pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, como era verdad, que aunque maltratado, mil cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una de ellas fue ésta. Finalmente, el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con éste un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia que he contado. No digo más, sino que toda la lacería del mundo estaba encerrada en éste. No sé si de su cosecha era o lo había anejado con el hábito de la clerecía. Él tenía un arcad viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta del paletoque, y enviniendo el bódigo de la iglesia. Por su mano era luego allí lanzado y tornada a cerrar el arca, y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras algún tocino colgado al húmero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran, que me parece a mí que, aunque de ello no me aprovechara, con la vista de ello me consolara. Solamente había una horca de cebollas, y tras la llave, en una cámara en lo alto de la casa. De estas tenía yo de ración una para cada cuatro días, y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba presente, echaba mano al falso peto, y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo. —Toma, y vuélvela luego, y no hagáis sino golosinar. Como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en la dicha cámara, como dije, maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía también por cuenta, que, si por malos de mis pecados me desmandara más de mi tasa, me costara caro. Finalmente yo me finaba de hambre. Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. Cinco blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, que de la carne, tan blanco el ojo, sino un poco de pan, y pluguiera a Dios que me demediara. Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una, que costaba tres maravedís. Aquella le cocía, y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos, y la carne que en las quijadas tenía. Y dábame todos los huesos roídos, y dábamelos en el plato, diciendo, —Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el papa. —Tal te la dé, Dios —decía yo paso entre mí. A cabo de tres semanas que estuve con él vine a tanta flaqueza, que me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran. Para usar de mis mañas no tenía aparejo, por no tener en que dalle salto, y aunque algo hubiera, no podía cegalle, como hacía al que Dios perdone, si de aquella calabazada feneció. Que todavía, aunque astuto, con faltalle aquel preciado sentido, no me sentía. Más estotro, ninguno hay que tan aguda vista tuviese como él tenía. Cuando al ofertorio estábamos, ninguna blanca en la concha caía, que no era de él registrada. El un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos. Bailábanle los ojos en el casco como si fueran de azogue. Cuantas blancas ofrecían tenía por cuenta, y acabado el ofrecer, luego me quitaba la concha y la ponía sobre el altar. No era yo señor de asirle una blanca todo el tiempo que con él viví, o por mejor decir, morí. De la taberna nunca le traje una blanca de vino, mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su arcad compasaba de tal forma que le duraba toda la semana. Y por ocultar su gran mezquindad, decíame, —Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone, que jamás fui enemigo de la naturaleza humana sino entonces. Y esto era porque comíamos bien y me hartaban. Deseaba y aún rogaba a Dios que cada día matase el suyo. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la extrema unción, como manda el clérigo rezar a los que están allí, yo cierto no era el postrero de la oración, y con todo mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor, no que le echase a la parte que más servido fuese, como se suele decir, mas que le llevase de aqueste mundo. Y cuando alguno de estos escapaba, Dios me lo perdone, que mil veces le daba al diablo, y el que se moría, otras tantas bendiciones llevaba de mí dichas. Porque en todo el tiempo que allí estuve, que serían casi seis meses, solas veinte personas fallecieron, y estas bien creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a mi recuesta. Porque, viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgaba de matarlos por darme a mi vida. Mas de lo que al presente padecía, remedio no hallaba. Que, si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había muerto, por quedar bien bezado de la altura, tornado a mi cotidiana hambre, más lo sentía. De manera que nada hallaba descanso, salvo en la muerte, que yo también para mí, como para los otros deseaba algunas veces, mas no la veía, aunque estaba siempre en mí. Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo. Mas por dos cosas lo dejaba. La primera, por no me atrever a mis piernas, por temer de la flaqueza que de pura hambre me venía. Y la otra, consideraba y decía, yo he tenido dos amos. El primero traíame muerto de hambre y, dejándole, topé con este otro, que me tiene ya con ella en la sepultura. Pues si de este desisto y doy en otro más bajo, ¿qué será sin ofenecer? Con esto no me osaba menear, porque tenía, por fe, que todos los grados había de hallar más ruines. Y a bajar otro punto, no sonara Lázaro ni se oyera en el mundo. Pues estando en tal aflicción, cual plega al Señor librar de ella todo fiel cristiano, y sin saber darme consejo, viéndome ir de mal en peor, un día que el cuitado, ruin y lacerado de mi amo había ido fuera del lugar. Llegó sea caso a mi puerta un calderero, el cual yo creo que fue un ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel hábito. Preguntóme si tenía algo que adobar. En mí tenía des bien que hacer, y no haría des poco, si me remediase des. Dije paso, que no me oyó. Mas como no era tiempo de gastarlo en decir gracias, alumbrado por el Espíritu Santo, le dije. Tío, una llave de este arcaz he perdido, y temo mi Señor me azote. Por vuestra vida. Veáis si en esas que traéis hay alguna que le haga, que yo os lo pagaré. Comenzó a probar el angélico calderero una y otra de un gran sartal que de ellas traía, y yo ayudalle con mis flacas oraciones. Cuando no me cato, veo en figura de panes, como dicen, la cara de Dios dentro del arcaz, y abierto, díjele. Yo no tengo dineros que daros por la llave, mas tomá de ahí el pago. Él tomó un bódigo de aquellos, el que mejor le pareció, y dándome mi llave, se fue muy contento, dejándome más a mí. Mas no toqué nada por el presente, porque no fuese la falta sentida, y aun porque me vi de tanto bien, Señor, parecióme que la hambre no se me osaba llegar. Vino el mísero de mi amo, y quiso Dios no miró en la oblada que el ángel había llevado. Y otro día, en saliendo de casa, abro mi paraíso panal, y tomo entre mis manos y dientes un bodigo, y en dos credos le hice invisible, no olvidándoseme la arca abierta. Y comienzo a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome con aquel remedio, remediar de ende en adelante la triste vida. Y así estuve en ello aquel día y otro gozoso, mas no estaba en mi dicha que me durase mucho aquel descanso, porque luego, al tercero día, me vino la terciana derecha. Y fue que veo a deshonra al que me mataba de hambre sobre nuestro arcad, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes. Yo disimulaba, y en mi secreta oración y devociones y plegarias decía, —¡Son Juan y Ciegale! Después que estuvo un gran rato echando la cuenta, por días y dedos contando, dijo, —Si no tuviera tan buen recaudo esta arca, yo dijera que me habían tomado de ella panes. Pero de hoy más, sólo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener buena cuenta con ellos. Nueve queda ni un pedazo. —Nuevas malas te dé Dios, dije yo entre mí. Parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de Montero y comenzóme el estómago a escarbar de hambre, viéndose puesto en la dieta pasada. Fue fuera de casa. Yo, por consolarme, abro el arca, y como vi el pan, comencé lo de adorar, no usando recibí yo. Con telos, si a dicha el lacerado se errara, y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera. Lo más que yo pude hacer fue dar en ellos mil besos, y lo más delicado que yo pude, del partido partí un poco al pelo que él estaba, y con aquel pasé aquel día, no tan alegre como el pasado. Mas como el hambre creciese, mayormente que tenía el estómago hecho a más pan aquellos dos o tres días ya dichos, moría mal a muerte. Tanto, que otra cosa no hacía, enviéndome solo, sino abrir y cerrar el arca, y contemplar en aquella cara de Dios, que así dicen los niños. Mas el mismo Dios, que socorre a los afligidos, viéndome en tal estrecho, trajo a mi memoria un pequeño remedio, que considerando entre mí, dije. Este arquetón es viejo y grande y roto por algunas partes, aunque pequeños agujeros. Puédese pensar que ratones, entrando en él, hacen daño a este pan. Sacarlo entero no es cosa conveniente, porque verá la falta al que en tanta me hace vivir. Esto bien se sufre. Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban, y tomo uno y dejo otro, de manera que, en cada cual, de tres o cuatro desmigajé un poco. Después, como quien toma grajea, lo comí y algo me consolé. Mas él, como viniese a comer y abriese el arca, vio el mal pesar y sin duda creyó ser ratones los que el daño habían hecho, porque estaba muy al propio contrahecho de cómo ellos lo suelen hacer. Miró todo el arcat y un cabo a otro, y viole ciertos agujeros por dos sospechaba habían entrado. Llamóme, diciendo, —Lázaro, mira, mira, qué persecución ha venido aquesta noche por nuestro pan. Yo hiceme muy maravillado, preguntándole qué sería. —¿Qué ha de ser? —dijo él. —Ratones, que no dejan cosa vida. Pusímonos a comer, y quiso Dios que aun en esto me fue bien, que me cupo más pan que la lacería que me solía dar, porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado, diciendo, —¡Cómete eso, que el ratón cosa limpia es! Y así, aquel día, añadiendo la ración del trabajo de mis manos, o de mis uñas por mejor decir, acabamos de comer, aunque yo nunca empezaba. Luego me vino otro sobresalto, que fue verle andar solícito quitando clavos de las paredes y buscando tablillas, con las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca. —¡Oh, señor mío! —dije yo entonces. ¡A cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos, y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida! Heme aquí, que pensaba con este pobre y triste remedio, remediar y pasar mi lacería, y estaba ya cuanto que alegre y de buena aventura. Mas no quiso mi desdicha, despertando a este lacerado de mi amo y poniéndole más diligencia de la que él de suyo se tenía, pues los míseros por la mayor parte nunca de aquella carecen. Ahora, cerrando los agujeros del arca, cerrase la puerta de mi consuelo y la abriese a mis trabajos. Así lamentaba yo, en tanto que mi solícito carpintero, con muchos clavos y tablillas, dio fin a sus obras, diciendo, —¡Agora, donos traidores ratones! ¡Convieneos mudar propósito, que en esta casa mala medra tenéis! De que salió de su casa, voy a ver la obra. Y hallé que no dejó en la triste y vieja arca agujero ni aun por donde le pudiese entrar un mosquito. Abro con mi desaprovechada llave, sin esperanza de sacar provecho, y vi los dos o tres panes comenzados, los que mi amo creyó ser ratonados, y de ellos todavía saqué alguna lacería, tocándolos muy ligeramente, a uso de esgrimidor diestro. Como la necesidad sea tan gran maestra, viéndome con tanta siempre, noche y día estaba pensando la manera que tendría en sustentar el vivir. Y pienso, para hallar estos negros remedios, que mera luz la hambre, pues dicen que el ingenio con ella se avisa, y al contrario con la altura, y así era cierto en mí. Pues estando una noche desvelado en este pensamiento, pensando cómo me podría valer y aprovecharme del arcad, sentí que mi amo dormía, porque lo mostraba con roncar y en unos resoplidos grandes quedaba cuando estaba durmiendo. Levantéme muy quedito, habiendo en el día pensado lo que había de hacer, y dejando un cuchillo viejo que por allí andaba en la parte donde hallase. Voyme al triste arcad, y por donde había mirado tener menos defensa, le acometí con el cuchillo, que a manera de barreno de él usé. Y como la antiquísima arca, por ser de tantos años, la hallase sin fuerza y corazón, antes muy blanda y carcomida, luego se me rindió y consintió en su costado, por mi remedio, un buen agujero. Esto hecho, abro muy paso la llegada arca, y al tiento, del pan que allí he partido, hice según de yuso está escrito. Y con aquello algún tanto consolado, tornando a cerrar, me volví a mis pajas, en las cuales reposé y dormí un poco, lo cual yo hacía mal, y echábalo al no comer. Y así sería, porque cierto, en aquel tiempo, no me debían de quitar el sueño los cuidados del rey de Francia. Otro día fue por el señor mi amo visto el daño, así del pan como del agujero que yo había hecho, y comenzó a dar a los diablos los ratones y decir, ¿qué diremos a esto? Nunca haber sentido ratones en esta casa sino ahora. Y sin duda debía de decir verdad, porque, si casa había de haber en el reino justamente de ellos privilegiada, aquella de razón había de ser, porque no suelen morar donde no hay que comer. Torna a buscar clavos por la casa y por las paredes, y tablillas a atrapárselos. Venida la noche y su reposo. Luego yo era puesto en pie con mi aparejo y, cuantos él tapaba de día, destapaba yo de noche. En tal manera fue, y tal prisa nos dimos, que sin duda por esto se debió decir, donde una puerta se cierra, otra se abre. Finalmente, parecíamos tener a destajo la tela de Penélope, pues, cuanto él tejía de día, rompía yo de noche. Que en pocos días y noches pusimos la pobre despensa de tal forma que, quien quisiera propiamente de ella hablar, más corazas viejas de otro tiempo, que no Arcaz, la llamara, según la clavazón y tachuelas que sobre sí tenía. De que vio no aprovecharle nada a su remedio, dijo. Este Arcaz está tan maltratado y es de madera tan vieja y flaca, que no habrá ratón a quien se defienda. Y vaya que tal, si andamos más con él, nos dejará sin guarda. Y aún lo peor, que, aunque hace poca, todavía hará falta faltando y me pondrá en costa de tres o cuatro reales. El mejor remedio que hallo, pues el de hasta aquí no aprovecha. Armaré por de dentro a estos ratones malditos. Luego buscó prestada una ratonera, y con cortezas de queso que a los vecinos pedía. Continuo el gato estaba armado dentro del arca. Lo cual era para mí singular auxilio, porque, puesto caso que yo no había menester muchas salsas para comer, todavía me holgaba con las cortezas del queso que de la ratonera sacaba, y sin esto no perdonaba el ratonar del bodigo. Como hallase el pan ratonado y el queso comido, y no cayese el ratón que lo comía, dábase al diablo. Preguntaba a los vecinos qué podría ser comer el queso y sacarlo de la ratonera, y no caer ni siquiera dentro al ratón, y hallar caída la trampilla del gato. Acordaron los vecinos no ser el ratón el que este daño hacía, porque no fuera menos de haber caído alguna vez. Díjole un vecino, en vuestra casa yo me acuerdo que solían dar una culebra, y ésta debe de ser sin duda. Y lleva razón, que como es larga, tiene lugar de tomar el cebo, y aunque la coja la trampilla encima, como no entre toda dentro, tornase a salir. Cuadró todos lo que aquel dijo y alteró mucho a mi amo, y denden adelante no dormía tan a sueño suelto, que cualquier gusano de la madera que de noche sonase pensaba ser la culebra que le roía el arca. Luego era puesto en pie, y con un garrote que a la cabecera, desde que aquello le dijeron, ponía, daba en la pecadora del arca grandes garrotazos, pensando espantar la culebra. A los vecinos despertaba con el estruendo que hacía, y a mí no me dejaba dormir. Íbase a mis pajas y trastornábalas, y a mí con ellas, pensando que se iba para mí, y se envolvía en mis pajas o en pisallo, porque le decían que de noche acaecía a estos animales, buscando calor, irse a las cunas donde están las criaturas, y a mordellas y hacerles peligrar. Yo las más veces hacía del dormido, y en la mañana decíame él. Esta noche, mozo, no sentiste nada, pues tras la culebra anduve, y aún pienso si ha de ir para ti a la cama, que son muy frías y buscan calor. Plega a Dios que no me muerda, decía yo. ¡Qué harto miedo le tengo! De esta manera estaba tan elevado y levantado del sueño, que mi fe, la culebra, o culebro por mejor decir, no osaba roer de noche ni levantarse el arca. Mas de día, cuando estaba en la iglesia o por el lugar, hacía mis saltos, los cuales daños viendo él, y el poco remedio que les podía poner, andaba de noche, como digo, hecho trasgo. Yo hubo miedo que con aquellas diligencias no me topase con la llave, que debajo de las pajas tenía, y parecióme lo más seguro metella de noche en la boca, porque ya, desde que viví con el ciego, la tenía tan hecha bolsa que me acaeció tener en ella doce o quince maravedís, todo en medias blancas, sin que me estorbase el comer, porque de otra manera no era señor de una blanca que el maldito ciego no cayese con ella, no dejando costura ni remiendo que no me buscaba muy a menudo. Pues así, como digo, metía cada noche la llave en la boca y dormía sin recelo que el brujo de mi amo cayese con ella. Mas cuando la desdicha ha de venir, por demás es diligencia. Quisieron mis hados, o mejor dicho, mis pecados, que una noche que estaba durmiendo, la llave se me puso en la boca, que abierta debía tener, de tal manera y postura que el aire resoplo, que yo durmiendo echaba, salía por lo hueco de la llave, que de cañuto era, y silbaba, según mi desastre quiso, muy recio, de manera que el sobresaltado de mi amo lo oyó, y creyó sin duda ser el silbo de la culebra, y cierto lo debía parecer. Levantóse muy paso con su garrote en la mano, y al tiento y sonido de la culebra, se llegó a mí con mucha quietud, por no ser sentido de la culebra. Y como cerca se vio, pensó que allí en las pajas, doyó estaba echado, al calor mío se había venido. Levantando bien el palo, pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase, con toda su fuerza me descargó en la cabeza un tan gran golpe, que sin ningún sentido y muy mal descalabrado me dejó. Como sintió que me había dado, según yo debía hacer gran sentimiento con el fiero golpe, contaba él que se había llegado a mí, y dándome grandes voces, llamándome, procuró recordarme. Mas como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba, y conoció el daño que me había hecho. Y con mucha prisa fue a buscar lumbre, y llegando con ella, hallóme quejado, todavía con mi llave en la boca, que nunca la desamparé, la mitad fuera, bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella. Espantado el matador de culebras, ¿qué podía ser aquella llave? Miróla sacándome la del todo de la boca, y vio lo que era, porque las guardas nada de la suya diferenciaba. Luego fue a proballa, y con ella probó el maleficio. Debió decir el cruel cazador, el ratón y la culebra que me daban guerra, y me comía mi hacienda, he hallado. De lo que sucedió en aquellos tres días siguientes ninguna fe daré, porque los tuve en el vientre de la ballena. Mas, de cómo esto que he contado oí, después que en mí torné, decir a mi amo, el cual a cuantos allí venían lo contaba por extenso. A cabo de tres días torné mi sentido, y víme echado en mis pajas, la cabeza toda emplastada y llena de aceites y ungüentos, y espantado dije, ¿qué es esto? Respondió mi el cruel sacerdote, a fe que los ratones y culebras que me destruían, ya los he cazado. Y miré por mí, y víme tan maltratado que luego sospeché mi mal. A esta hora entró una vieja que ensalmaba, y los vecinos. Y comiénzame a quitar los trapos de la cabeza, y curar el garrotazo. Y como me hallaron vuelto en mi sentido, holgáronse mucho y dijeron, pues ha tornado en su acuerdo. Placerá a Dios no será nada. Ay, tornaron de nuevo a contar mis cuentas y a reírlas, y yo, pecador, a llorarlas. Con todo esto, diéronme de comer, que estaba transido de hambre, y apenas me pudieron demediar. Y así, de poco en poco, a los quince días me levanté y estuve sin peligro, mas no sin hambre, y medio sano. Luego otro día que fui levantado, el señor mi amo me tomó de la mano y sacóme de la puerta fuera, y puesto en la calle, díjome, Lázaro, de hoy más eres tuyo y no mío. Busca, amo, y vete con Dios, que yo no quiero mi compañía tan diligente servidor. No es posible sino que hayas sido mozo de ciego. Y santiguándose de mí, como si yo estuviera endemoniado, tórnase a meter a casa y cierra su puerta.